Mi nombre es Andrés Férez Morelli y quisiera llevarle al vecino las propuestas que quiero para Salto que es mejorar la transparencia en la gestión pública a través de distintas herramientas que ya están listas para ser utilizadas mejorar el conocimiento que tiene la gente sobre cómo se gastan los dineros públicos también proyectar mejoras impositivas para todo Salto, para que Salto sea más competitivo para que los comercios puedan mejorar muchísimo la forma en que se desarrollan en Salto y de esa manera ir colaborando desde lo que nos compete a nosotros los que pretendemos ser ediles para que Salto tenga mejor trabajo y de calidad entre esas herramientas también ver cómo poder hacer para que ese trabajo a través de impulsos impositivos descuentos que se les pueden hacer para que las personas de distintas edades puedan acceder también al trabajo independientemente si son jóvenes, mayores, adultos para que pueda mejorarse la inclusión al trabajo sobre todo para las personas mayores que están cerca de la edad de jubilarse y quizás no pueden conseguir un trabajo Bueno, Gastón Bueno, buen día, mi nombre es Gastón Barreto nosotros como dijimos vamos a salir a escuchar al vecino y que también el vecino nos escucha a nosotros sobre todas estas propuestas que tiene este grupo de trabajo en mi caso propongo un proyecto sobre el cuidado del medio ambiente en Salto digamos, Salto es un partido que tiene un cordón industrial muy amplio y donde están radicadas muchas industrias a nivel nacional entonces Salto como gobierno, como gobierno municipal debe acompañar ese crecimiento con políticas de cuidado del medio ambiente que sean sustentables para ese desarrollo entonces ahí va a girar nuestra propuesta escuchar al vecino y proponer todo esto del cuidado del medio ambiente siempre priorizando el crecimiento del agente de Salto del vecino de Salto Bueno, yo soy Aldo Bartolino me voy a dedicar a la parte deportiva así que voy a presentar un proyecto para trabajar con los más pequeños y bueno, se lo voy a hacer saber en cada casa que golpee a los vecinos de que voy a trabajar con todos ellos Bueno, buenos días soy Omar Mancini y bueno, como dijo Carlos hoy empieza un poquito la campaña lo que nos caracteriza a nosotros es salir a la calle en esta mañana vamos a visitar la localidad de Inesindar para escuchar al vecino, como todos dijeron y bueno, desde mi lugar, que es la parte de la educación poder tener una educación inclusiva en el buen sentido de la palabra con las comodidades que cada alumno pueda tener en su escuela para que pueda estudiar en las comodidades que corresponde Bueno, gracias gracias por venir y saber vecino que la esencia de nuestro trabajo es ir a escucharlo posiblemente nos falten las cosas rituales de la política o un pasacalle o un cartel a nosotros nos interesa fundamentalmente lo que nos va a decir usted y por eso este trabajo todos los días va a ser acercarnos a su casa para saber qué es lo que usted está pensando y qué es lo que usted está necesitando 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 y qué es lo que usted está necesitando